...súper las lágrimas, a tu pueblo, quiero ver las botellas al aire, otra vez, para verte contra la pared. Papi, Chak y Echo. Y se puede más hablar de... de... de Pussy, de lágrimas... ¿Cuál es la versión de la conocida? No, yo no leo. Bueno, es de la próxima hora. Gracias. Gracias.